¡Buenas, buenas! ¿Qué están haciendo por Tamaulipas? Aquí te lo contamos. El gobierno encabezado por Carmelilia Canturrosas, mediante la Secretaría de Bienestar Social y en vinculación con el Consulado Mexicano en Laredo, Texas, gestionó un permiso para los corredores sin visa que participarán en el Maratón Binacional 2 Laredos. La Logataz, alcalde de Victoria y el DIF municipal, llevaron la jornada tarde en familia a los ejidos Benito Juárez y El Olivo, donde realizaron la entrega de tarjetas de descuento AMA, con las cuales tienen descuentos en más de 700 negocios, asistencia de servicios públicos, atención médica y actividades lúdicas. El alcalde Carlos Peña entregó la pavimentación hidráulica de la calle de la Rivera entre Calle de la Montaña y Nancy, en la colonia Paseo Residencial, en la que fueron invertidos más de 3 millones de pesos para beneficiar a 1,377 familias. Armando Martínez Manríquez, Edil de Altamira, entregó la obra de pavimentación de la calle Ébano y Benito Juárez, así como la calle Benito Juárez entre Ébano y Altamira. Se detalló que esta vialidad impacta positivamente a más de 2.800 personas. Para todo ello, se invirtió una suma de 5 millones 938 mil 713 pesos. El gobierno que preside el alcalde Adriano Seguera aprobó un estratégico paquete de obra pública con una inversión de más de 8 millones de pesos, a fin de seguir atendiendo las necesidades más indispensables en materia de pavimentación e infraestructura urbana. Chucho Nader recibió una novedosa estación de ciclismo, espacio equipado con bicicletas, aire acondicionado, sala de espera, área de recepción y entrega de unidades. Brindará el servicio de renta al público y el recurso recaudado será destinado al DIF Tampico. La empresa Fosco México fue quien realizó la moderna obra. La UAT, de manera coordinada con el gobierno del estado a través del ITV e ITAVEC, promueve la convocatoria de la beca Futuro Tamaulipas Jóvenes de Nivel Superior. La convocatoria está dirigida a estudiantes en situación socioeconómica adversa o de vulnerabilidad. El registro de solicitudes y la entrega de documentos estará abierto del 1 al 23 de febrero. Yemilet López, las noticias son 24-7.